A ver... No, no, no. Y de botas nuevas, ¿y qué me dan? Un calcetín. Un ridículo calcetín. Un calcetín. Espera a que se ponga las botas y vea la sorpresa que le he dejado, idiota. Creo que he visto algo. ¿Qué está pasando? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estos están todos excitados, tío. Tengo que salir hacia ahí. Vamos a ir por aquí. Para. Por aquí nada. Aquí tengo. Aquí no puedo. No te resistas. No te resistas. No te resistas. a sobar aquí a sobar aquí yo puedo ir por aquí no se merecía esas medallas soy el doble de bueno que él alguien debería decir algo al patio trasero no solo está inconsciente venga tú ven acá venga, otro a sobar aquí también a sobar, a sobar, a sobar hay ayuda en cuanto dicen que pasa algo me resulta imposible tranquilizarme no viene este, ¿no? aquí hay dos es que hay dos ahí, tío espero que no haya sido nada voy a ir por el otro lado a ver si ese móvil lo puedo trincar si le tiro algo oye, no necesito vasos, tío y hay vasos por todos lados, macho y ahora que necesito un vaso no lo encuentro este está aquí sentado vamos, corre aquí al ladito de la puerta te vas a quedar aquí está y ahora lo que pasa es que este ahí hay uno uff da otra vuelta esta es la vuelta, tío ahora vamos vamos para atrás bien, 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 bien aquí y ahora vamos a sobar otro y ahora me quedas tú allí está en la puerta hay otro allí hay otro allí no, aquí no hay nada ¿cómo lo cojo yo, aquel, tío? bueno, intento a ver debo volver a Dunwall me siento fatal llevo dos años sin ver a los niños no, caíste la tía, no te llevo aquí mismo y aquel maizón que va allí voy a ir por aquí venga y ahora muévete, chaval voy a comer un poco vaya, ahora te vas para allá quitao vale venga, a ver ven acá, jabato ven acá vamos vamos si te quieres mover, hombre venga, ya ahí venga ahí va vamos va a sobrar a la piscina venga ahí y ahora dice esto que tengo aquí un talismán pero porque no puedo abrir puerta cerrada siempre siempre conflicto poder codicia lujuria pero lo que yo daría por poder volver a sostener tu mano una vez más aquí aquí donde estoy no sé muy bien donde estoy aquí me pregunto qué estaba haciendo yo en Dunwell esta noche o qué estoy haciendo ¿cómo puedo entrar en esas puertas, tío? tengo la llave maestra pero no tengo no puedo entrar en este cuarto otra vez quizá esto coño mira qué fino fui ahora subiendo ay dios pero lo tengo aquí pero no puedo nos acercamos a algo familiar y desconocido tengo miedo tranquila no puedo entrar en estas puertas, tío ¿por qué no puedo entrar en estas puertas? no, no puedo por ahí salgo ¿aquí habrá alguien? no veo a nadie no veo a nadie ah sí hay aquí una te voy a exagerar ¿eh artista? vale tengo una y aquí tengo a 20 metros tengo otra es aquí fuera a ver cuidado con el balcón un pequeño aviso como el balcón está que se cae no me lo toques ni se me acerquen y sobre todo nada de tocar los soportes que he puesto son temporales seguro que se caen a la mínima bueno en una semana o así tengo a alguien que nos lo arregle saludos y si ahora cojo y le doy ahí deteriorado deteriorado aquí hay un tío aquí hay un paisano aquí hay dos a ver aquel donde va a ver aquel donde va aquí hay un tío No. A ver, parece que este se da la vuelta. El señor Stilton será un aviv. ¡El cielo! Es que torpe soy, de verdad, tío. Qué torpeza, qué torpeza más grande, tío. De verdad, macho. Ahora, bueno, están todos revolucionados, me parece bien. Aquí había uno. Aquí hay otro. Vale, entonces, vamos a ver, hay tres, ¿vale? Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro. Tendrán un saludo. Tendrán un saludo. ¿Cómo es que sigue vivo? Y aquí... ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Aquí estás! ¡Quieto! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No te haré daño! ¡No te preocupes, no te preocupes! Y yo a ti tampoco. Te voy a dejar sobando. ¡Vamos! ¡No te haré daño! No te preocupes, no te preocupes. Te voy a dejar sobando. Aquí estás, artista. Venga, muévete. ¡Muévete! Ahí está. Aquí te vas a quedar sobando. ¡Sobando! ¡Sobando! ¡Venga! Aquí que hay. Moneda, moneda. Algo más por aquí. Nada por aquí. Esto no se puede mover. Aquí hay un hueso de ballena. ¡Fenomenal! Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Esto se puede abrir. Por aquí damos al pasillo principal. Vale, vale. Vale, nada. Por aquí. Esta es la sala de las mariposas. Esto me recuerda a algo que tenía mi madre cuando era joven. Balas de pistola que no necesito y esto que tampoco necesitaba. Aquí. Abrimos la vitrina nada. Y abrimos la vitrina. Vale, vamos a ver si ahora podemos ir para allá. Esto cuadro. Yo creo que lo podemos coger. El gemido cuaterniónico del torturador. 200 pavazos. Sí señor. Esto nos viene que ni pintado. Aquí una monedita que nos vamos a llevar. Canciones tradicionales de ser con los dos que no vamos a leer. Caparazón de mosca. No sé lo que es. Talismanes de hueso. Talismanes de hueso. Los grifos. Mechero a activar que no podemos activar para nada. Y aquí ya no tenemos nada más. Que yo sepa. Vamos a ver si ahora a través de aquí podemos llegar. A esa parte, pero no podemos llegar a esa parte. No podemos llegar a esa parte. Solo podíamos subir aquí a través de esto. Y ahora... Porque aquí podemos salir. Podemos salir por aquí. Pero no podemos llegar allí. pero... Lo peor es para que no. Ejéjéjéjée. buenísimo buenísimo este y ahora está todo hecho polvo y aquí no podemos y la puerta esta no tenemos aquí nada bueno pues yo creo que no podemos coger las otras runas con lo cual yo creo que podemos irnos vamos por aquí ah Y por aquí no hay nada. No, esto era lo de las máscaras de Stilton. Y aquí no hay cuarto. O sea, no hay salida. Y esta puerta está abierta. Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Y ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Y ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. lingote de plata aliento de leviatán quedarse sin aliento de reduce maná antes que salud bueno, pues tampoco es nada del otro mundo sabes lo que te quiero decir pero bueno, creamos talismanes puedo sacrificar talismanes a veces hipnosis deja este mayor capacidad pulmonar bajo el agua sacrifico, venga a veces hipnosis deja a los enemigos inconscientes venga va aliados asistentes los dobles fantasmales invocados tienen más salud vale las espirales tienen más posibilidades de destruir cuerpos cóctel caliente las botellas causan daño en un área más amplia al explosionar con caída la ter se recupera un poco de maná a veces los enemigos sueltan granadas y se lanzan escombros la velocidad de deslizamiento es un poco más rápida luz tene gran alcance guiño se conservan manás y osan antes de que un segundo desde el asesinato creados vamos a crear este regenera es maná bajo el agua venga sí, vamos a crear uno para el agua talismán de hueso creado 3 este está guay para el agua a sufrir daño una parte significante de este se va al maná en lugar de al otro recupera maná al matar moscas o los enemigos fallan con más frecuencia al disparar proyectiles tiene mayor posibilidad de fallar gran alcance te devuelve invisible los abusos no pueden oler el radio del virote incendio es un poco mayor una parte significativa de este se resta de maná en su lugar vamos a poner vale caja fuerte lo tenemos listo todo vamos a coger aquí y recuperamos un poco de esto aquí no podemos salir vamos a buscar aquí otra moneda y balas de pistola que no puedo salimos y aquí otra vez vale pues oye listo joder se me han hecho dos en uno así que oye ya sabréis perdonarme ya sabéis que se me va un poco el santo al cielo y me quedo aquí un poco apijotado pero es que esto da para mucho tío es que da para mucho tío todo esto para enredarse por aquí y es una cosa maravillosa pero bueno oye pues nada que lo dicho nos vamos a ir pero no sin antes deciros que ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder y hasta entonces como siempre recordaros o mejor dicho agradeceros que os hayáis pasado y sobre todo que hayáis reservado un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo y como siempre también antes de ir nos queremos dejaros una recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos 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 chao a todos